Hey, hey, hey Mr. Flaco, Capé Alto Le vamos a enseñarte lo gay Didático Inciértalo Capé Alto Si tu quieres capéalo Que represento yo a mi bloque gloricano Si tu tienes loco y no tengo la tabla en la mano Que represento yo a mi bloque gloricano Capé Alto Si tu quieres capéalo Que represento yo a mi bloque gloricano Si tu tienes loco y no tengo la tabla en la mano Que represento yo a mi bloque gloricano Llego el locotrón Pa' conversar con la mujer Mariconcito, ponte party combinado con el brasier Tú no me eres comedia como Raymond y Miguel Ven, ponte menos, vente que te lo voy a meter Joder Conmigo no puede ni tan bien Tu mamá te va a contar lo que yo te voy a hacer Novato Llegaron los raperos, callejeros Frío con la policía y no sobran los cueros Mario de tu mujer dice que soy bandolero Alante mil se ve en segundos los que aspiran a primero Baja pa' guaricano pa' que veas que lo que es Los menores por el cuarto fácil te pueden prender Capé Alto Si tu quieres capéalo Que represento yo a mi bloque gloricano Si tu tienes loco y no tengo la tabla en la mano Que represento yo a mi bloque gloricano Capé Alto Si tu quieres capéalo Que represento yo a mi bloque gloricano Si tu tienes loco y no tengo la tabla en la mano Que represento yo a mi bloque gloricano Ven baja guaricano que ninguno somos enanos No te sofoques manito, aquí ninguna son de mito Cuando comience a cantar, usted era un chamaquito Otra su pata, usted va a tener que repetar Va a ser la bonita, pídese y hagan su meneo Que yo como con cuchar y ustedes comen con lo de él Y ustedes que hablan y nunca han cenado Tomen una taza de cloro y pa' su cuarto se pillase Yo no pienso pa' tirarle, no pienso pa' pegarle Mi tema graciador ya suena en la patronal No te envale, ven ponte la guantilla Que mi coro te va a sacar del culo una libre mantequilla Este es manso, llegó el que bora y pone loco El que hace que en el race coman su propio mojo Me frené, claro la barbilla se debe Yo mango con mujer y usted manga con bebé Pape alto, si tú quieres capéalo Que represento yo a mi bloque guaricano Si tú tienes los colines, tengo la tabla en la mano Que represento yo a mi bloque guaricano Pape alto, si tú quieres capéalo Que represento yo a mi bloque guaricano Si tú tienes los colines, tengo la tabla en la mano Que represento yo a mi bloque guaricano Que lo que es, el didáctico Mite el flaco, J-Rap No dialogue music, adicto al rap Esencia rap, J-D-Tree Los Caponi Family Trombo musical, guaricano TV Ya, arranca pone Apoyo music, zozobrita music Imperio musical, la leyenda musical Hebreo 25, a lo foque music Mite el flaco, aquí se sabe lo que están puestos en esta vaina Capé, Aldo, musica toa.net Más del suave, el chico crema La llegada, NG Productions Lo que me faltaron, saben que son míos también J-Rap, en la mezcla Veo produciendo La perruca siempre activa J-Rap, J-Rap 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 J-Rap